y así tenemos lo que es el final del primer tiempo de este compromiso entre el conjunto local meridiano quinto semifinal una de las aves ante el conjunto de hogar social partido en sí digamos dos equipos que comenzaron con un aro ciertamente cerrado que por momentos hogar social logró sacar una máxima diferencia de puntos pero obviamente los equipos que se conocen muy bien que por algo terminaron unos segundos el otro tercero respectivamente en esta llave de semifinales llegaron a esta condición y por ende obviamente que falta muchísimo todavía en cuanto al juego como decía muy parejo habrá que ver en este caso qué pasa en cuanto al segundo tiempo el conjunto mediano quinto deberá encontrar seguramente algunas variantes tanto tácticas como técnicas para poder encontrar un cole o más alto por su parte hogar social que viene bien que viene manejando bien el juego pero que bueno también deberá mejorar su goleo de cara a lo que se viene y básicamente no perder el ritmo de juego porque el tema es que cuando hay una diferencia de 10 puntos por ejemplo y el goleo bajo la diferencia es importante para cuando el goleo santo obviamente que 10 puntos en el básquet no es absolutamente nada por eso digo que vamos a ver qué pasa de aquí en adelante mientras vemos como es habitual la gente tirando al aro de todas las edades en ambos aros vamos a ir mostrando mientras estamos decían entre tiempos los piojitos que están así jugando y tirando al aro de todas las chicas de mediano que comienzan a tirando al aro tenemos aquí bien peques peques eh peques peques cuando digo peques mira acá tengo otro peque otro peque hay tirando al aro otro que está acá en el piso están disrupciones bueno y así deseamos a ver qué pasa en este segundo tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con el juego sí porque los dos tienen mucho más que dar eso queda clarísimo pero vamos a ver qué pasa que ten en cuenta que cuando comienzo un torneo de este tipo en etapas de semifinales y ni hablar de finales se siente un poquito sí porque más allá de que a veces se muestra cierta tranquilidad previo al partido pero bueno hay que jugar y evidentemente se siente estas instancias porque se está poniendo en juego es cierto es al mejor de tres de una instancia de semifinales esto queda claro y entonces es ahí donde poco comienza a sentirse estas cuestiones más o sea la experiencia de los equipos pero bueno vamos a ver qué pasa creo que no hay mucho todavía en cuanto a análisis porque evidentemente queda muchísimo por jugar y queda claro que los dos equipos tienen características para poder destacar mucho más en el juego eso queda clarísimo lo vamos a ver en el transcurso de este segundo tiempo viste se sigue estudiando al aro qué ocurre si así tenemos algo que tenemos los árbitros ahí está ahí tenemos la gente y de a poquito de a poquito va a ir tomando color las chicas de meridiano que comienzan ya los lanzamientos hace un ratito que se están en cancha las chicas de hogar social que de a poco va regresando para comenzar lo que va a ser el segundo tiempo vamos a ver cómo se va a ir encontrando el juego hogar social viene obviamente arriba del tablero y tiene con que ambos equipos para poder lucirse en esta instancia semifinales con mérito más que suficiente la otra llave bueno como hacíamos recorquista que está jugando en estos momentos frente a villa san carlos de conquista que terminó primero en la general con un doble mérito porque jugó el federal y porque se encontró con un retraso de fechas que tuvo que recopilar y acumular y que poder luego cerrar los nada menos que en el primer puesto repitiendo se quiere lo que tiene que ver con el año pasado y repitiendo el campeonato que recordemos que ya obtuvo siendo protagonista estamos hablando de la apertura no siendo protagonista también hogar social peleando esa llave veremos qué pasa ahora de cara al partido ok de lo que va a ser ya el segundo tiempo se va a lanzar la técnica y aquí tenemos las chicas de hogar social haciendo los lanzamientos que hasta ahora vienen haciendo como digo un juego ciertamente prolijo ambas hay que destacar se les ha cerrado bastante en algún momento pero bueno como decimos falta mucho y hay que tener en cuenta que se está jugando algo importante que las defensas normalmente suelen ser más férreas porque se conoce mucho y esto trae también a colación esto la atención guste o no siempre existen estas instancias vamos a que pasan al segundo tiempo quien empieza a encontrar la diferencia en el juego vamos a escuchar a guisermo el técnico de pedido lo quinto que ya está la charla técnica con las chicas ah 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 alentando, ahí lo veremos y nos vamos ya se viene el partido y aquí tenemos la gente como dice el dicho va llegando gente al baile y como hacíamos la gente llega sobre el final como es habitual de cada partido vamos caminando espacito porque si no se va marcando y aquí tenemos la gente de hogar social dispuesta ya para alentar ahí lo tenemos ahora todo muy tranquilo ahí vamos más arriba ahí está la gente que viene a alentar el silbato del árbitro y esto marca que se está por venir el partido ahí estábamos recorriendo espacito el perímetro porque se viene partido ya están las jugadoras dentro del campo de juego y nos vamos vamos cerrando ahí estamos cerramos ya comienza el segundo tiempo